CNI presenta El 2 de julio hubo boda en Los Pinos. El 2 de julio hubo boda en Los Pinos. El 2 de julio hubo boda en Los Pinos. El 2 de julio hubo boda en Los Pinos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Denise? Encantada de estar contigo. Muchas, muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Marta, vamos a empezar a hablar un poco de lo que van a ser, o de lo que, como tú estás imaginando, que van a ser tus actividades como primera dama. Hay que decir que casi no terminabas de casarte cuando empezaron las críticas sobre qué va a ser Marta como primera dama. ¿Estás consciente que has generado ese tipo de temores? Bueno, absolutamente que sí, Denise, pero a mí me parece muy importante que hoy por hoy todas las mujeres tenemos un compromiso con nosotras mismas y con nuestra sociedad y con nuestra nación. Yo he sido una mujer trabajadora, siempre he trabajado. No veo por qué ahora tendría que dejar de hacerlo. Todas las mujeres, una gran mayoría de ellas, ya trabajan y yo no conozco ninguna ley que impida que la esposa del presidente pueda trabajar. Así de que sí, por supuesto que sí, seguiré trabajando. Lo has declarado en varias ocasiones, estás muy consciente de los límites que te pone el marco de la ley. De hecho, eso lo has repetido. Voy a trabajar dentro de la ley y justamente quizás sea ese el equilibrio delicado, que es como esposa del presidente, él no te puede nombrar a ningún puesto de importancia política y por otra parte, tú quieres seguir haciendo cosas y ya lo dijiste, no te quieres limitar a un solo espacio, a una sola institución como sería el DIF. Exactamente entonces, ¿cómo le vas a hacer, Marta, para poder entrarle al tema de la educación, de la pobreza, de los niños, de las mujeres? Temas que tú misma has estado diciendo son los que te interesan. Y lo volvería a repetir. Voy a ser sumamente y estoy siendo sumamente respetuosa del marco legal y no pretendo trabajar desde el ámbito del gobierno. Lo que voy a hacer es trabajar desde el ámbito de la sociedad y estoy justamente buscando esa figura que me permita trabajar y trabajar ampliamente. Yo tengo un proyecto, Denise, y es el mismo proyecto del presidente Fox, es el mismo proyecto por el que luchamos desde hace muchísimos años, pero ahora lo tengo que hacer desde el ámbito de la sociedad. Entonces, en ese sentido, estoy buscando esta figura que me permita desarrollar todo aquello que creemos que es la prioridad para nuestro país. Y la prioridad para nuestro país es trabajar por la pobreza y por la marginación. Ese es mi proyecto. Marta, concretamente la revista Cambio publicó este domingo anterior que en realidad ya encontraste esa figura y que de hecho ya tiene nombre y se llama el Voluntariado Nacional. Lo que explican es que esta sería una fundación, poco al estilo de la que tenía Evita Perón, que lo que te permitiría sería, a partir de donaciones, de una organización de donaciones de parte de empresarios y de fundaciones, crear toda una red de organizaciones sociales para poder dedicarte a estos temas de los que has estado hablando. ¿Esto es así? ¿Qué tan avanzado está? Ese es el nombre, Voluntariado Nacional. ¿Cómo va esto? Bueno, déjame comentarte varias cosas en ese sentido. Yo tengo un proyecto. Es el proyecto del presidente Fox. En ese sentido, no estoy copiando el modelo de nadie. Obviamente, yo he estudiado la vida de Eva Perón como he estudiado la vida de muchas mujeres que son valiosas, mujeres de las cuales mucho tenemos que aprender. Pero el proyecto que tenemos que implementar en México es el proyecto que México necesita y ese proyecto lo encabeza el presidente. Desde luego, y lo repito, lo que yo tengo que hacer ahora como su esposa es desde el ámbito de la sociedad. Ahí yo estoy buscando tres líneas que me permitan realmente cumplir con lo que nos vamos a proponer. Uno es tener el recurso humano. En este sentido del recurso humano, yo tengo un gran respeto y tengo una gran admiración por todos los voluntariados. Creo que hacen un gran trabajo. Pero lo que ahora estamos proponiendo es formar una gran red social donde, obviamente, estos voluntariados caben, caben todos ellos. Segundo, tenemos que ir a buscar recurso tecnológico. Recurso tecnológico porque hoy por hoy en un mundo moderno, globalizado, no podemos pretender estrechar esta brecha que existe entre los que más tienen y los que menos tienen si no es a través del uso de la tecnología. Y, por supuesto, iremos por recurso económico. Entonces, con estas tres necesidades que tenemos habrá que buscar, quizás sea esta figura, una fundación. Este nombre, por ejemplo, que saca cambio de voluntariado nacional, ¿lo has estado manejando? ¿Lo has pensado? No, no, no. No, de hecho, yo en lo personal no he manejado voluntariado nacional. He manifestado mi respeto y mi admiración por el voluntariado que existe. ¿Tú piensas que podrías trabajar a partir de eso? Por supuesto que sí. Y algo que yo he aprendido en estos pequeños días que llevo en esta nueva etapa de mi vida, hay muchos esfuerzos aislados. Si la sociedad logramos conectar estos esfuerzos que hay en temas específicos, entonces podemos reforzarlos, podemos potenciarlos y podemos dar mejores resultados. Y nos unimos. Es como encabezando, digamos, aquí te imagino encabezando una organización de organizaciones sociales. Tú dices, ya existen estos esfuerzos. Concretamente, si ponemos un ejemplo, en la lucha contra la pobreza, hay grupos que trabajan en eso. ¿Tú dirías, hagamos algo que los abarque a todas estas organizaciones? Busquemos dinero, busquemos, en este caso, cuando hablas de recursos tecnológicos, me imagino que significa... Organizar es adecuado, Denise, pero lo que yo estoy proponiendo es una fórmula diferente, es trabajar bajo un formato diferente que tiene que ver cómo enlazar todas las asociaciones de la sociedad con cómo podemos unirlas con las instituciones gubernamentales. Cómo podemos lograr realmente este enlace, lo que yo propongo es eso, un enlace entre las organizaciones sociales y las organizaciones gubernamentales que nos permitan avanzar con mayor rapidez en los proyectos que nos proponemos. O sea, no es un proyecto paralelo en el sentido de que no estaría totalmente desligado del gobierno. Tú dices, no. Sería tratar de establecer, a partir de tu trabajo, el enlace entre lo que se está haciendo en el ámbito de lo privado junto con lo que se está haciendo en el ámbito de lo público. Hay que tener con mucha claridad que las necesidades del país las compartimos todos. No solamente las comparte el gobierno. No son unas las necesidades del gobierno y otras las necesidades del país. Son las mismas necesidades. Y de hecho, el trabajo del gobierno es asumir esas necesidades como propias para poderles dar respuesta desde ese ámbito. La sociedad tenemos que hacer lo mismo, pero desde el ámbito de la sociedad. Entonces, no se contrapone. Me parece que este enlace se las puede fortalecer y entonces podemos dar resultados resultados que inclusive, Denise, puedan medir. ¿Cómo estamos realmente impactando? Dame nada más un ejemplo para que entendiéramos cómo funcionaría esto. Unas organizaciones se dedican, como lo sabemos, por ejemplo, a la nutrición en las áreas indígenas. Tú lo sabes, a través de las papillas, etc. Por otra parte, existe un proyecto dentro del gobierno que se dedica también a temas de combate a la pobreza. ¿Cómo sería la función, digamos, que imagina Marta Sahagún para ella? De alguna manera, para plantearlo concretamente, es conectar y potenciar. Conectar y potenciar. Y luego también facilitar. Hay muchas cosas que se atoran, sobre todo en el ámbito de la sociedad, porque no hay quien facilite el trabajo, porque no hay quien desatore y sigan adelante sus proyectos. Entonces, yo creo que este trabajo de conectar, promover, potenciar, es muy válido que se haga desde el ámbito de la sociedad. Ahora, tú me dices, ¿cómo concretamente? ¿Cuáles serían mis proyectos? Yo tengo tres inquietudes que de alguna manera diría que son prioritaria. Salud, educación, obviamente el tema de la mujer que nos llega, no puede quedar fuera del ámbito del trabajo que se puede hacer desde mi postura en este momento, el trabajo a favor de la equidad de género. Así que ahí hay un tema en el que definitivamente voy a trabajar. Ahora, todas las secretarías tienen programas que tienen que ver con educación, en específico la Secretaría de Educación, de salud, y que todo esto se conecta con el mundo indígena y que estas también se conectan con los niños y con los jóvenes. Entonces, ahí tendremos que definir, y es justamente el trabajo que yo estoy haciendo en este momento, ¿qué de estos proyectos, qué de estos programas podemos potenciar desde la misma sociedad, poderle dar estos recursos humanos, tecnológicos, financieros, que nos permitan llegar a tener resultados mucho más rápidos que si solamente se los dejamos al gobierno. ¿Te preocupa que los secretarios de Estado o que desde fuera sea percibido como que te estás metiendo en la actividad de alguno de ellos, concretamente se decía que de la Sede Sol y de Josefina Vázquez Mota que a lo mejor estaban sintiendo que pudieras estar entrando en sus dominios, vamos a ponerlo así. No, no, de ninguna manera y ellos lo saben con absoluta claridad. Mi relación con todos los secretarios de Estado y con todos los miembros del gabinete siempre fue muy buena y sigue siendo muy buena. Obviamente, con los que yo más platico en este momento es con quienes toman parte del núcleo de desarrollo humano y de desarrollo social. Yo platico mucho con Josefina, con el doctor Reyes Tamez, con el doctor Julio Frenk porque es ahí justamente donde radica mi principal inquietud donde, si lo recordamos, el presidente Fox juró el propio día que tomó posesión trabajar por los que menos tienen, trabajar por los más pobres y ese es justamente mi proyecto, Denise. Por lo tanto, yo tengo que tomar ciertos acuerdos con ellos siendo absolutamente respetuosa, que ellos son secretarios de Estado, que ellos trabajan desde el gobierno, que ellos operan sus programas, pero que yo desde la sociedad puedo hacer este trabajo de conectar, de potenciar, de fortalecer y de entonces como sociedad jalar fuerte, jalar fuerte a favor de México. Marta, sería también una búsqueda de fondos me imagino para sostener una especie de cruzada que me imagino que como primera dama te facilitaría muchísimo recaudar fondos para estas cosas. Tienen mucha experiencia en Amigos de Fox, lo hicieron. ¿Sería un poco como generar una dinámica de este tipo? Bueno, sin duda alguna... ¿Amigos de Marta podría llamarle de alguna manera? Bueno, sin duda alguna que sí, aunque no es justamente esa la figura. Amigos de Marta, yo creo que en tal caso seríamos todos amigos de México, porque es por México, porque por el país, por el que trabajamos y con el que tenemos compromiso y convicción de trabajo. Entonces, en eso justamente estamos. Obviamente habrá que ir por fondos nacionales e internacionales, pero además, gracias a que hay tanto viaje también del presidente, donde obviamente yo lo acompaño en este gran acompañamiento también del proyecto que tenemos el presidente y su servidora, pero donde yo siento la gran responsabilidad de llevar una agenda personal donde realmente pueda trabajar en beneficio del país y sin duda alguna será visitar fundaciones. Entre nosotros hay un gran acompañamiento. No es atrás del presidente, no es solamente compañera del presidente, es este acompañamiento en el trabajo, en el espíritu, en el compromiso, en el corazón. Las preguntas, creo que hace poco estuviste con la esposa de Bill Gates, ya has empezado a tener fondos en esa reunión, supongo que pudo haber sido una inmejorable oportunidad. Bueno, sin duda alguna tuvimos una conversación muy amplia con Bill Gates y con Melinda y también el propio presidente la tuvo. Desde luego que ya iniciamos a trabajar, yo ya he tenido otros contactos con la fundación de Melinda Gates a partir de ese encuentro, obviamente los fondos no llegan de un día para otro, hay que cumplir con ciertos requisitos, primero hay que definir el proyecto, después hay que cumplir con los requisitos que en este sentido marca la fundación, específicamente hablando ahorita de la fundación de Melinda Gates, una vez que se cumplen con estos requisitos, entonces se hace ya la petición formal, que en ese momento estamos ahorita ya trabajando en ese sentido, para que los fondos puedan llegar, pero además tienes que estar rindiendo cuentas y que bueno, porque yo no solamente le pienso rendir cuentas a las fundaciones que nos aporten tecnología o que nos aporten recursos económicos, yo quiero rendirle cuentas de mi trabajo a la propia sociedad, porque yo me debo a los mexicanos, a la sociedad mexicana. Marta, una pregunta, ¿cuándo vas a hacer oficial o público o muy concreto digamos este proyecto tuyo, me imagino que con nombre y todo y con objetivos es pronto que lo vas a hacer público? Sí, no más de cuatro o seis semanas, Denise, muy pronto daré a conocer a la sociedad, pero además no daré solamente a conocer, invitaré a todos los mexicanos y mexicanas que nos sumemos en una gran cruzada a favor de México. ¿Algún hombre tentativo que nos puedas decir, Marta? Todavía no. Todavía no, pero estamos trabajando algún hombre que sea muy incluyente, que permanezca viva esa esperanza que inició el 2 de julio del año pasado, que nos motive a todos a trabajar y sobre todo eso, que sea incluyente, donde no vayamos por ideologías ni por partidismo, sino que vayamos por un único proyecto que se llama México. Marta, hablando de los temores que ha causado la controversia un poco de tu actividad como primera dama, tú decías, yo me debo a los mexicanos y de hecho hace poco en una ocasión dijiste, yo estaría ahí junto a él, al lado de él para cumplirle a todos los mexicanos y mexicanas. La crítica inmediatamente fue decir, pero si el compromiso del 2 de julio no fue con Marta, sino con Vicente Fox, no le elegimos a ella. ¿Tú cómo respondes? Efectivamente, hay una elección que se hace para el presidente de la república, pero en este proyecto no solamente trabajó el presidente y Marta, trabajamos muchos mexicanos. Yo en este momento, como su esposa, no me puedo cruzar de brazos y decir que lo hagan otras. Yo soy una mexicana comprometida, soy una mujer trabajadora. Te lo comentaba, lo he hecho siempre, no sé por qué ahora como su esposa tendría que dejar de hacerlo, pero tampoco ninguna ley conozco yo que me impida trabajar con esta convicción y con esta gran entrega que yo quiero hacer por un compromiso que tengo, por una convicción de amor que tengo y por un proyecto en el que creí desde su inicio. ¿Te parecen injustificados estos temores, esta controversia? No, sencillamente lo respeto. Me parece que estamos haciendo parte de un cambio, un cambio que se da todos los días en nuestra nación, que se da en los medios de comunicación, que se da en la calle, que se da en la actitud de los mexicanos y las mexicanas y que se da en una mujer comprometida que ahora es esposa del presidente. Muy bien, tienes proyectos ya muy concretos y de hecho se hablaba de la cumbre de primeras damas estuviste ahora en Chile hace poco, estuviste hablando con las esposas de los presidentes, de muchos de los presidentes de América Latina y aparentemente hay fecha y todo, sería en México entre mayo, abril y mayo, ¿cómo va esto de esta cumbre de esposas o de primeras damas? Vamos a llamarlo así. Bueno, va muy bien, pero específicamente lo que yo propuse ahí no es exactamente una cumbre, es una reunión internacional y no es solamente para esposas de mandatarios, sino es para hombres y mujeres que les interese este tema y que tienen gran experiencia y mucho que aportar, tanto por sus conocimientos como por sus propias vivencias, hubo una gran, gran aceptación en este sentido porque además estoy proponiendo este formato diferente, es que no solamente estemos las gentes que tenemos que ver con los mandatarios de los diferentes países, sino que logremos este verdadero enlace entre las asociaciones y organismos de la sociedad con las instituciones gubernamentales. Me parece que es un fondo verdaderamente, un cambio verdaderamente de fondo. Pero déjame darte una primicia, déjame comentarte algo. En esta reunión que tuvimos las esposas de los mandatarios de Latinoamérica que estuvimos ahí, tomamos un acuerdo y un acuerdo que fue ampliamente aceptado. Ya no más tenemos que ser solamente las compañeras de los mandatarios que se reúnen en las cumbres y que hacemos vida social. Son grandes oportunidades para nosotras de poder trabajar y de poder hablar de nuestros proyectos y de las necesidades de nuestras naciones. Entonces, un acuerdo importante que tomamos es que ya a partir de la siguiente cumbre que será en Lima, Perú, llevaremos nuestra propia agenda de trabajo y nos pondremos a trabajar y a sacar conclusiones concretas para el beneficio de nuestros países y de toda Latinoamérica. Marta, ¿y esto fue discutido entre todas, aceptado por todas? ¿Todas imaginan su postura de la misma manera? ¿Pueden ser en sus países igual? Sin duda alguna que hay compromiso de todas ellas. ¿Alguna liderazgo que viste tú salir digamos ahí, supongo? Bueno, hay mujeres comprometidas, hay mujeres muy comprometidas como es la esposa sin duda alguna, la esposa de Ricardo Lagos, la esposa del presidente de Perú, es una mujer muy comprometida con la causa indígena, es una mujer muy comprometida con la causa de los pobres, entonces por supuesto que hubo consenso, a la hora que se hizo este planteamiento dijeron, claro que sí, si nosotros también tenemos mucho que aportar, así es que bienvenido. Marta, ¿cómo se pagaría esta cumbre? ¿Sería parte de los fondos que recaudarían a través de esta nueva figura? Se dice, bueno, Marta no puede disponer directamente de fondos gubernamentales, ¿cómo se haría esto? Y no dispondré de fondos gubernamentales, una de las grandes tareas es que esta reunión internacional tenga patrocinadores, patrocinadores de México, quizás de otros países, pero de empresas, por supuesto, pero ahí quisiera hacer una precisión, vamos a seguir trabajando sobre este tema próximamente en Ecuador, en la siguiente reunión que hay, de primeras damas, el próximo noviembre también, y ahí es donde vamos a definir qué tan conveniente es que se haga en mayo o en junio, qué tan conveniente es, dado que hay muchísima actividad internacional el próximo año, si debemos esperar un poco, en lo que hubo un acuerdo fue que se tiene que hacer, que el formato que se tiene que implementar es este, que es novedoso, que es diferente, que nosotros vamos a empezar a trabajar también como esposas en las cumbres de los presidentes, pero que la fecha para esta reunión internacional que fue propuesta está por definirse. Muy bien, y por último, en este tema de tus actividades de trabajo, te preguntaría, ayer estuviste con esposas y miembras, mujeres del gabinete, has estado también con las diputadas y senadoras del PAN, estás teniendo esta actividad, estás tratando de convencerlas de este tema, ¿cuál es el tema de conversación en estas reuniones que estás teniendo? Bueno, sin duda alguna hay conciencia de que México necesita del trabajo de todas y de todos, en este sentido es como el punto de inicio de estas conversaciones, luego un poquito también la explicación por dónde hay que ir y por dónde va mi proyecto, por supuesto que sí, pero además hay una gran aceptación, una gran aceptación tanto de las mujeres legisladoras como de las mujeres esposas de los miembros del gabinete y también de los señores que son compañeros de mujeres que trabajan en el gabinete, lo que hay es una gran conciencia de que México tiene que cambiar y que depende el cambio no del presidente y de su equipo, depende el cambio de lo que tú hagas, de lo que yo haga, de los que todos hacemos, nadie se puede quedar fuera de construir esta gran nación. A mí me gusta que me llamen ahorita es Marta de Fox, no, 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 no me asusta porque lo único es que digo, qué responsabilidad tan grande tengo, qué compromiso tan grande tengo, cuánto tenemos que hacer por tantos que necesitan y que están carentes de oportunidades. Estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de abuso de poder y eso incluye primero que a nadie a mis hijos. Muy bien, vamos a pasar a otro tema y te diría yo que fue esa transición que debes haber vivido en el último tiempo del rol que estabas teniendo como vocera de la presidencia a primera dama y yo te diría la boda más allá de sus aspectos personales que además hayas contado en varias ocasiones. También tuvo lecturas políticas, una de ellas sin duda fue la relación que implicaba entre el presidente Vicente Fox y la iglesia. Fue leído por muchos como un acercamiento tanto de tu parte como del presidente a las salas más progresistas de la iglesia católica. ¿Se puede leer así también esta boda por lo civil? Bueno, por sobre todas las cosas este matrimonio fue un acto de amor, un acto de amor profundo. Nosotros entendemos muy bien que vivimos en un estado laico y cumplimos con las instituciones de este país y creo que más allá de los compromisos que puede haber con una institución civil o con una institución religiosa las cuales respetamos y respetamos ampliamente está esta decisión de vivir en matrimonio por un amor profundo que nos tenemos nosotros dos. Marta, la última vez que platicábamos tú me decías que habías trabajado mucho con los legionarios de Cristo que en sus diferentes actividades particularmente en la educación si no mal recuerdo y te preguntaría hay desde luego la iglesia la iglesia más progresista los jesuitas de hecho veía yo que el día de la boda estuvo presente el rector de la universidad iberoamericana que es Enrique González Torres que es jesuita y después una iglesia que ha reaccionado de manera más dura frente a la boda diciendo es un mal ejemplo porque son creyentes y tomaron esta decisión ¿esto ha implicado alguna cosa en la forma en que ustedes han seguido viviendo digamos su religión? Mi conciencia está absolutamente tranquila yo creo que más allá de la religión hay el amor y la creencia en un Dios bueno y misericordioso en el cual nosotros creemos y lo demás nos hemos tenido mucho respeto la parte de la iglesia y la parte del matrimonio civil No ha habido ningún problema en ese sentido el cambio el cambio de iglesia a veces cuando se quedan aquí en la Ciudad de México los domingos antes iban a una y ahora van a otra iglesia y también a eso se le ha dado una interpretación sobre cercanías con grupos distintos dentro de la jerarquía eclesiástica ¿tú lo verías así? No, no de ninguna manera nosotros vamos a misa porque somos creyentes pero no ¿La religión de la iglesia no tiene que ver un poco con qué tipo qué parte de la iglesia se sienten más cerca? No, tiene que ver un poco con a qué hora se hace la misa y a la hora que nosotros decidimos ir a misa solamente es la elección de la iglesia a qué horas queremos ir y cuál es la iglesia más cercana no tiene que ver con ningún otro tipo de asunto ¿Por qué esperaron tanto tiempo para casarse? Y ahí te haría yo la pregunta revisando el día de ayer la entrevista que te hice el mes de octubre o noviembre la impresión en realidad es que te estaba yo haciendo ya una entrevista pues a la primera dama o a la que iba a ser la primera dama estaba en el aire todos lo sabían de hecho tú misma lo declaraste en varias ocasiones y la pregunta es ¿estaban realmente esperando la anulación de sus respectivos matrimonios? ¿Eso es lo que lo retrasó? No cuando tomamos una decisión pensamos que era el tiempo en que esta decisión tenía que ser tomada y lo único que nos movió absolutamente lo único que nos movió es el amor profundo que nos tenemos y el saber que tenemos que cumplir con las instituciones laicas que marca este país ¿A ti no te resultaba delicado? porque supongo que sí lo fue que a veces los periodistas en plenas conferencias de prensas tú como vocera recuerdo en alguna vez con Claudia que es González si no mal recuerdo comentando una gira una gira ¿dónde fue? no lo recuerdo en este momento que te hicieron preguntas ¿no era para ti en realidad incómodo? No, de ninguna manera yo tenía mi propia realidad sabía lo que estaba expuesta y creo que lo único que tiene derecho todo ser humano y que no se le puede ser negado es respetar a su vida íntima y eso era lo único que yo podía respeto a mi vida íntima muy bien te preguntaría nada más dejaste de ser vocera de la presidencia y desapareció esa figura ya no hay conferencias de prensa ¿qué pasó? ser vocera de la presidencia para mí representó un gran reto la verdad es que lo disfruté muchísimo Denise muchísimo tuve un gran aprendizaje como persona creo que hubo cambios significativos hubo cambios completos en la libertad de expresión en la no censura en la tolerancia a la crítica en el respeto a quienes cuestionaban cualquier tipo de situación entonces bueno eso hasta ahí es mi responsabilidad yo me siento muy contenta y muy satisfecha de este trabajo que realicé y ahora quienes encabezan esta área son los responsables de decir que sí y que no e implantar sus propias estrategias muy bien y la última es después de la boda se mencionó muchísimo que ustedes se casan justo en el momento en que el presidente estaba pasando por una situación delicada fue poco tiempo después de la de la crisis de las toallas vamos a llamarlo así y que eso también había influido en la decisión del momento en que se decidió no, absolutamente no, no, no absolutamente que no esto fue un acto de amor profundo y nada más tuvo que ver en este sentido ningún otro criterio digamos absolutamente ningún otro criterio bueno y yo te preguntaría ya en otras cosas ¿cómo percibes el cambio en que ha significado la forma en que te hablan la forma en que pues el lugar en que tú ocupas al lado de Vicente Fox a partir de esta boda y te lo preguntaría por ejemplo supongo que el contacto con los demás ha cambiado también la forma bueno yo he venido diciendo Denise que a mí me gusta que me llamen Marta como me han llamado siempre desde mi trabajo por Guanajuato desde mi trabajo en campaña la gente que me conoce siempre me llaman Marta y es como me gusta que me llamen Marta yo también he venido diciendo que no me gusta esto de la primera dama en México todas somos mujeres valiosas no hay mujeres de primera ni de segunda entonces en este sentido mi trato es exactamente con la misma cordialidad con el mismo afecto con la misma amistad que venía siendo antes perdón que te interrumpa en este tema de que me gusta que me llame Marta ¿es verdad que hubo una eliminación de la H del Marta y que además incluiste el Marta María? no déjame decirte si tú revisas mi firma desde que yo tengo uso de razón cuando ponía mi nombre siempre lo he puesto sin H a mí me gusta Marta sin H me gusta y en realidad es como es mi nombre ahora me llamo Marta María lo que pasa es que es un poco largo entonces en mi acta de nacimiento estoy registrada así como Marta María pero hay una nueva utilización digamos del nombre anterior porque yo en todos esos meses que fuiste bueno que tuvimos el trato en la campaña y después nunca había oído el María y de repente empieza a aparecer Marta María Sagún de Fox también en alguna de mis firmas por ahí verás Marta M siempre Marta M Sagún entonces el María siempre existió lo que pasa es que es demasiado largo ¿no hubo una política de hacer un cambio en la imagen de Marta Sagún? y te lo digo incluido y te lo estaba comentando hace un momento el hecho de que empezaras a cambiar el peinado hacia atrás en fin cambiaste incluso en algunas cosas tu forma de vestir ¿hay ahí una decisión? bueno déjame comentarte aprovechar la oportunidad ¿qué fue? déjame comentarte algo yo creo que la forma más práctica además como a mí me gusta que me llamen ahorita es Marta de Fox y creo que es suficientemente corto y además suficientemente cordial ¿no? Marta Marta de Fox ahora cuando estás en esto y como mujer y a mí no me da ninguna pena decirlo porque además finalmente las mujeres tenemos como características también cuidar de nuestra figura de nuestra presencia y además eso indica respeto para los demás si tú estás bien puesta si estás bien presentada si la gente que te ve no dice ¡ay qué horror! ¿qué pasó aquí? bueno pues entonces también se vale consultar expertos y decir ¿qué puedo hacer para verme un poquito mejor? porque creo que se vale dentro de esta bien entendida vanidad femenina pero además que también denota un entusiasmo y un respeto para quienes nos ven o sea si hubo esa decisión consultaste no fue el periódico Reforma con su segunda clana este medio hizo ahí este comentario de esta recomendación que además yo ya tenía en mente pero agradezco esta recomendación la tomé en cuenta y consulté a una gran experta Marta ayer mientras preparaba esta entrevista empecé a ver algunos de los bueno de las noticias que han salido sobre ti las entrevistas que han habido también me llamó la atención algo supongo que ¿cómo te vas a proteger frente a la adulación? veía yo entrevistas donde hablan del ángel y te ponían es que tiene un ángel más es carismática y tiene un ángel más grande que el ángel de la independencia después revisé unas imágenes de un reportaje donde la asociación de locutores de México te dio el premio a locutor honoraria en medio de unas poemas y todo que compusieron en torno a ti y a tu persona ¿tú estás preparada para eso? es que eso lo único que significa para mí es un compromiso mayor cada vez que eso sucede a mí lo que me hace es poner los pies en la tierra y decir Marta tienes un compromiso tienes un compromiso de trabajo muy muy grande no me hace crecer en ningún otro sentido de soberbia al contrario no te asusta no te asusta como dice banalmente que despegues que pierdas no me asusta porque lo único es que digo qué responsabilidad tan grande tengo qué compromiso tan grande tengo cuánto tenemos que hacer por tantos que necesitan y que están carentes de oportunidades cuánto tenemos que hacer por nuestra gran nación y eso lo que hace es jalarme y ponerme los pies en la tierra por eso es que me gusta también que me llamen Marta Marta sencillamente Marta Marta decías que eres vanidosa en el buen sentido yo recordaba cuando ahorita lo comentaste el día que se acercaron los periodistas poco tiempo después de tu boda y te preguntaron o te dijeron que había salido en muchos periódicos y tú dijiste que en 140 y tantas primeras planas del mundo eso no es una cuestión también de vanidad déjame comentarte lo que pasa es que estaba al lado mío este joven que es el fotógrafo de la presidencia y él era para él un motivo de orgullo entonces yo lo decía para que lo escuchara 1400 primeras planas alrededor del mundo con su foto entonces él estaba muy orgulloso porque esa foto había dado la vuelta al mundo pero no se trataba de un asunto mío se trataba de que el güerito como le llamamos se sintiera muy contento porque su foto había dado la vuelta al mundo el proyecto de Marta es el proyecto de Vicente Fox ese es el proyecto yo hago política ahora desde la sociedad porque hacer política es servir la he venido haciendo desde hace mucho tiempo no la voy a dejar de hacer pero mi único proyecto es el proyecto de Vicente no la voy a dejar siempre ha habido el tema de cómo aguanta digamos la presidencia o en general en realidad el gobierno las críticas tú sientes que estás perfectamente dispuesta a aceptar la crítica porque generalmente molesta en algunos casos te puede parecer incluso injusta cuando la crítica ayuda para corregir si hay algo que se ha hecho mal o ayuda para ser mejor bienvenida a la crítica y en ese sentido es como yo he aceptado y aceptaré siempre la crítica pero además creo que ahora estamos viviendo tiempos de tolerancia tiempos de diálogo tiempos de consenso tiempos de desacuerdo pero de desacuerdo que luego llevan a un gran enriquecimiento así es de que en ese sentido tú dirías bienvenida bienvenida a la crítica y te lo diría porque cuando estuviste junto con Vicente Fox durante la campaña o incluso ya como presidente y tú siendo vocera pues algunas veces llamabas a los medios de comunicación diciendo esto no me gusta yo creo que no lo entendieron bien les voy a mandar el discurso completo cosas perfectamente comunes entre los medios como primera dama sería muchísimo más fuerte hacer una llamada y decir no me gusta lo que están haciendo el trabajo nos molesta sería percibido distinto no lo que pasa es que entonces yo tenía otro tipo de responsabilidad obviamente si el mensaje no había sido de alguna manera por responsabilidad nuestra no estoy diciendo que haya sido culpa de los medios de comunicación perfectamente percibido por alguna falta de precisión mi responsabilidad de decir esto no fue así el mensaje es este si ustedes checan bien el discurso del presidente tiene otro sentido o se ha sacado de contexto pero era parte de la responsabilidad que yo tenía en aquel momento ahora bueno hay una diferencia que ya hemos mencionado yo no soy parte del gobierno soy parte de la sociedad trabajaré y trabajo a favor de la sociedad y al final pues quien tiene que juzgar es la sociedad son los mexicanos todo lo demás pues que venga bienvenido Marta la crítica cuando está uno en la oposición o cuando estabas en la oposición se ve de cierta manera al gobierno no desde el gobierno empieza a haber una percepción un poco de que los medios pueden llegar a ser injustos el otro día oíamos las declaraciones del presidente Fox diciendo que los que no creían en el crecimiento del país era porque eran apáticos etcétera como un poco sintiendo que hay una injusticia hacia la gente que gobierna ya visto desde dentro no de ninguna manera nosotros tenemos un gran respeto por todos los medios de comunicación y ya te lo decía creemos en la libertad de expresión creemos en el respeto que mutuamente nos tenemos que profesar unos a otros sí pero absolutamente el trabajo de los medios de comunicación nosotros no tenemos por qué intervenir en ello quizás lo que tendríamos que asumir es que hay una responsabilidad no solamente de los medios o del gobierno sino una responsabilidad de todos los mexicanos y mexicanas de contribuir a que este país sea grande a que este país realmente logre lo que necesita para que sea triunfador y esa sensación también de tener a los medios permanentemente preocupados por lo que haces no solo tú sino incluso tus hijos leía yo un rumor en uno de los periódicos y lo digo así que era un rumor de que un avión habría hecho una escala porque uno de tus hijos una escala que no estaba prevista porque uno de tus hijos tenía una reunión en León o no sé dónde y habría pedido que el avión bajara te lo pregunto porque me imagino que como esto va a haber muchísimas cosas ¿cuál es la política? ¿cuál es la postura que tú vas a tener frente a esto? estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de abuso de poder y eso incluye primero que a nadie a mis hijos muy bien entonces esto no tiene absolutamente ningún aviso de realidad tú lo consultaste ¿te enteraste? ¿ya lo sabías? sí, sí, sí me enteré sí me enteré pero ahí es clarísimo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de abuso de poder principalmente con los que más cerca están de mí que son mis hijos pasando pasando a otra cosa te diría yo en esto que ha cambiado tú acompañabas siempre a Vicente Fox a todas partes como candidato también después ya como presidente ahora como primera dama dices yo llevo mi agenda propia ¿qué sientes en este mes y medio dos meses que ganaste y perdiste si es que crees que perdiste algo en el cambio de vocera de la presidencia a primera dama? no, no perdí absolutamente nada soy una mujer muy muy feliz muy enamorada muy comprometida sencillamente entiendo con claridad mi cambio de rol entonces era vocera responsable de comunicación ahora soy su esposa una mujer activa una mujer que seguirá trabajando y que tengo que llevar mi propia agenda pero en esto no es solo la presencia física Denise entre nosotros hay un gran acompañamiento no es atrás del presidente no es solamente compañera del presidente es este acompañamiento en el trabajo en el espíritu en el compromiso en el corazón eso es lo valioso que existe entre nosotros Marta ¿qué modelos tienes? ¿tienes algún modelo de primera dama que te gustaría ser? te mencioné hace poco a Evita Hillary Clinton también te la han mencionado o la han mencionado respecto a ti ¿has pensado en un modelo de primera dama que te gustaría? no, no y por una razón el proyecto de Marta es el proyecto de Vicente Fox ese es el proyecto el contexto de nuestro país es absolutamente distinto que el contexto que existe en otras latitudes y en otras realidades ejemplos a seguir puede haber mucho he aprendido de ellas creo que hay muchas mujeres no solamente ellas de las cuales podemos aprender muchísimo pero no existe más que un único proyecto que es el de Vicente y el de México cuando dices el proyecto es el de Vicente eso querría decir que no harías lo que Hillary Clinton que al final del gobierno de Vicente Fox que al final del gobierno de Clinton ella sigue su propia carrera política esto podríamos imaginar de aquí a 5 años a Marta de Fox pidiendo no sé haciendo campaña para el Senado o alguna cosa no, por supuesto que no mi proyecto es el proyecto de Vicente Fox yo hago política ahora desde la sociedad porque hacer política es servir la he venido haciendo desde hace mucho tiempo no la voy a dejar de hacer pero mi único proyecto es el proyecto de Vicente ¿cómo te imaginas en 5 años en 6 años terminó el gobierno de Vicente Fox ¿en dónde te imaginas cómo te imaginas qué estará haciendo entonces Marta de Fox? ojalá y para eso pondré todo mi entusiasmo toda mi voluntad toda mi vida el poderme sentir satisfecha y contenta de un deber cumplido en una etapa que me tocó vivir de manera muy afortunada y esperar que sigue para poder seguir sirviendo a nuestro país desde donde nos toque y digo nos toque porque yo estaré siempre al lado de Vicente donde nos toque vivir Ernie Zedillo Ernie Zedillo lo conoció a Ernie Zedillo no tengo ni noticia ni referencia ni noticia ni referencia no pues usted no sabe qué político de verdad qué presencia de hombre Ernie Zedillo un estadista pero ese es un señor estadista un magnetismo personal no, no, no con la pura mirada dominaba la audiencia entonces se sentía de verdad esa electricidad que tienen los grandes hombres no, no sabe y un sentido del humor oh oh qué bárbaro simpático pero de verdad chorreaba simpatía de verdad humorista saben no los puntadones que teníamos sí no, no, no me diga mejor que el chicote pero mucho mejor mejor que mantequilla mejor que capulina no, por favor estamos hablando del Woody Allen del Politécnico por favor son son otros niveles no muy bien muchísimas gracias Marta por esta entrevista ya la habíamos planeado desde antes pero te agradezco mucho que nos hayas recibido hoy aquí en Los Pinos gracias Denise para mí ha sido un gusto esta es tu casa y esta es la casa de todos ustedes gracias por permitirme comunicarme estoy a sus órdenes bueno, muchas gracias esto fue séptimo día y pues de todos los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche gracias con las instalaciones que tienen allá en Los Pinos ah, la casa de presidencial como ya lo van a volver motel oiga sí lo van a volver motel oiga un changarrito tiene que ser rentable estábamos desperdiciando ese territorio cabañitas, cabañitas, cabañitas 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 pues sí por eso compraron tanta pinche toalla nada más que no dan tiempo de explicártelo luego luego se pone la prensa como perro o sea esos negocios hay que invertir claro ahí las toallas son infraestructura claro toallas para la 9 van ¿sabes? para la gana para la 7 para la gana las hacen falta son nativos pues sí pregúntale a López Obrador digo que me sabrosa que honestidad valiente no hombre nomás llegó a la tesora y salieron como 30 ratones pero es peluznante hijo lo cerró y dijo bueno mejor voy a ver las oficinas del metro otra bola de ratones también bueno voy a ver lo de las licencias y los engomados y dijo no ni madre si yo me pongo a hablar del horario de verano y a la chingada no ahí se ve qué barba pobre país cómo hemos sobrevivido un traidor y un pendejo un traidor y un pendejo qué bárbaro de veras nadie aguanta eso ni en la India hubieran aguantado un ritmo así de veras no hombre de veras eso es el estoicismo puro un traidor y un pendejo así nos hemos de veras ¿quién cree que lo ha hecho más allá para que los traidores son los pendejos? oiga qué pregunta sin duda alguna los traidores yo no estaría tan seguro ¿y en el teoría? no los pendejos son muy destructivos y son muy laboriosos de veras con su pelón duermen menos que los traidores duermen un ratito nada más y ese ratito sueñan una pendejera y se levantan así como iluminados ay voy a consumar mi sueño y luego se concargo a la patria no hombre la patria no hombre